¡Suscríbete al canal! Bueno, hay tres cosas que nunca vuelven. La palabra pronunciada, la palabra dicha. Una flecha que hemos podido lanzar. Bueno, una bala, un lo que sea, algo que hemos lanzado. Pues una flecha, que ya os veo, ya os veo. Y una oportunidad perdida. Esa no vuelve. ¿Volverá otra? Pero esa seguro que no. Y está ahí Bitcoin diciendo, me agarro, como celoso que tenemos ahí. Me voy a agarrar o no me voy a agarrar. Me voy a quedar aquí. ¿Dónde narices está el soporte? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, mejor que esperar es actuar. Pero bueno, eso ya a gusto del consumidor. Como decía Sixiglar, en el juego de la vida, antes de poder obtener algo, es necesario invertir algo. Y es que es cierto que hay mucha gente que está queriendo obtener algo sin invertir. ¿Y es esto posible? Al final, como poco, como poco, tienes que invertir lo más importante que tienes en tu vida. Y lo más importante que tienes en tu vida es tu tiempo. Esto es una realidad. Cuando trabajamos para alguien, lo que estamos intercambiando es nuestro tiempo. Dice, no, no, estoy intercambiando mi sabiduría. Negativo. Para acceder a ese puesto, tú tienes que tener esa sabiduría para acceder a él. O parecer que lo tengas. Porque tela marinera. Hay cada uno. Ahora, para mantenerte en ese puesto y seguir adelante, lo que tienes que hacer es intercambiar ese tiempo. Por money. Por dinerito. En muchos casos, pues es simplemente tiempo. En otros casos, es tiempo y trabajo. Físico, aparte del psicológico. Bueno, pero al final es tiempo. Entonces, siempre hay que invertir. Ahora, la pregunta del millón es, ¿yo puedo ganar dinero en cripto sin invertir, sin gastar el dinero que ya tengo, sino obteniendo dinerito de diferentes puntos para yo luego reinvertirlo y empezar a moverlo? ¿Y con ese dinero sin haber yo puesto nada? ¿O poniendo un poco? ¿Tirar adelante? Sí. Definitivamente, sí. Si lo quieres saber, me lo preguntas. Bien. Tenemos una cuenta atrás. Tenemos una serie de cosas que ver. Vamos a ver la gráfica, que es la única que podemos leer. A ver, insisto, vuelvo a repetir porque alguien nos dijo ayer algunas cosillas, antes de ayer sobre todo. Lo único que tú puedes leer realmente es una gráfica. Los fundamentales pueden ser verdad o mentira, pero la gráfica no te miente. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vas a hacer tomar por culo. Sí, hoy un poquito nos vamos ahí a tomar por culo. En fin, según esto, nos queda menos de un año. 349 días, 13 horas, 28 minutos y 5 segundos para el próximo halving. Ya sabemos que esto va variando. Luego nos dirá en la mañana a lo mejor que en vez de sobre el 11 de marzo será el mayo. Yo como no creo que ni sea el uno ni sea el otro. Pero bueno, se ha puesto febrero incluso. Creo que será primero de abril. Pero bueno, ya lo iremos viendo porque total, qué mano le da que sea un día o que sea otro. Lo importante es que sea y que nosotros lo veamos con los ojos en su sitio, no con los ojos en la mano, que ya vea más de uno. Bueno, el SF500 hoy ha tenido un día bastante bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha vuelto a romper esta mini línea de tendencia que tenemos aquí a la lanza. Ya se quedó el viernes pegadito ahí a ella y hoy la ha roto la lanza. Ahora, mañana lo va a confirmar y va a seguir hacia arriba. Pues esperemos que sí, que se vaya a intentar buscar la zona de los 4.050. De momento, bueno, este cierre que tenemos aquí, 4.000 y después ahí, 4.046. Bueno, más o menos, 4.050. Vamos a ver que si tiene fuerza, si tiene ganas, si el mercado nos impulsa un poquito porque hay como mucho nidillo, ¿no? Mañana veremos cuál puede ser el próximo patito feo. Hoy he hecho un corto antes porque me ha asombrado bastante, ¿no? Rusia va o pretende movilizar armas nucleares tácticas a Bielorrusia. A ver, yo sé que no es lo mismo, pero muy parecido, ¿vale? Sin embargo, los primeros que han empezado, ¿vale? Que ha sido Reyes Unido, Inglaterra, Londres... Proyectiles... ¿Cómo decirlos? Para que la gente lo entienda... ...de un uranio empobrecido. Es decir, es un proyectil que tiene una carga que hace que ese proyectil sea mucho más pesado y pueda romper cosas. Pero, pero, esos proyectiles... ...tienen unas características que son totalmente jodidas para el medio en el que se queden. ¿Vale? Es decir, a ver, en una guerra tu objetivo es cargar tal que tienes delante. Esto es así. Pero, los proyectiles que pueda haber, no de armas pequeñas, ¿vale? Los de armas pequeñas, bueno, pues tendrán una repercusión X. Pero pueden contaminar el agua, pueden contaminar la tierra, pueden contaminar absolutamente todo. No al nivel que una... De un arma... O de una... No de un arma, porque un proyectil... ...de un uranio empobrecido no deja de ser un arma nuclear táctica. Cuidado, ¿vale? No nos vayamos a engañar porque es que los medios se engañan con esas cosas. Pero... Evidentemente, una bomba que tenga un kilotón o 10 o 15 como la de Hiroshima... ...aunque sea nuclear táctica, se carga en una ciudad entera y al carajo. Aquí pasa 10 por gloria. Y eso puede ser un patito feo que tengamos en el futuro. No muy lejano. Pero el uso de proyectiles también, aunque sean... Pues un proyectil de 80 milímetros, de 120 milímetros, de 320 milímetros... No me da igual. Los proyectiles que sean, que se vayan a utilizar... ¡Ostras! Son muy jodidos y muy peligrosos. Entonces, me parece muy cínico por la parte de los medios de comunicación... ¡Ah, sí! Lo del Reino Unido son, pues eso, armas un poquito más sofísticas. Y lo de Rusia es malo. Malo, malísimo. Tan malo lo uno como lo otro. Y han empezado primero unos. Los otros se siguen defendiendo de los ataques que reciben. No estoy ni de un lado ni del otro. Yo estoy del que a mí me interesa. Y yo creo que nuestros políticos no están actuando en lo que, por lo menos a mí, me interesa. Pero bueno. Veremos a ver por dónde sale todo esto. En fin. Lo he dicho. El SP500, que si por mí por la rama le acabo. Ya lo sé, chicos y chicas. Intentando pasar... ¿Qué nos lo va a decir? El alert nos va a decir, en el momento que pasamos la línea de punto rojo... Nos va a decir, ¡ay! Que podemos empezar a hacer un cuerpo como este tipo, como esto... Y volver a subir. Bueno, pues a ver si nos confirma y rompe esa zona. Y empezamos a subir de verdad. El alert lo tenéis gratis, por cierto. Creo que en la descripción del vídeo tendréis ahí el link. Seguramente. Y por ahí andará para que podáis ir a por él. Por su parte, Bitcoin. Bueno, pues estamos en una zona lateral. Mucha gente hoy se ha alarmado por esta vela que hay aquí. Una vela de un 2.65. Ha estado en una vela de cuatro horas. Bajando un tres y pico. Bueno, es normal, ¿no? Después de no haber podido... Hemos tocado una vez, hemos tocado dos veces. No puedo con la resistencia. Me voy a la primera zona de soporte que yo tengo. La primera zona de soporte que teníamos... Pues la de 26.790 aproximadamente. La siguiente y el soporte de verdad... ¿Dónde está? En la zona de 25.000, 24.000 y pico. Vamos a ponernos en diario. Porque así lo vamos a ver mucho más claro. La línea que ahora mismo no está soportando es la misma que soportó esta caída. ¿Vale? Esta primera caída. ¡Pam! Lo que fue, digamos, la caída real. Antes de lo que fue FTX. ¿Vale? Pues hasta ahí. ¡Plas! Ese punto, el justo, donde ahora mismo nos estamos soportando. ¿Que lo aguanta ahí que esta bandera que está generando nos lleva para arriba? Ideal. ¿Vale? Ideal. Ahora bien, ¿dónde está el soporte real? Pues el soporte real está donde hemos tocado una vez. Donde hemos tocado dos veces. Cierre aproximado en 24.500. ¿Vale? Vamos a poner aquí. ¡Pam! 24.511. ¿Vale? Toda esta zona, hasta esas mechas, hasta los 25.000 y algo y un poquito. ¿Vale? Venga, más o menos. Todo esto que tenemos aquí. Vamos a ampliarlo. ¡Ay! Vale. Ahora mismo vamos a marcarlo como una zona de soporte. ¡Pam! Ya tenemos nuestra zona de soporte, la importante. ¿Vale? Igual que ha sido una resistencia muy importante. Y fijaros que de agosto del verano del año pasado nos mandó a esta zona, este mínimo que hizo aquí en noviembre. Bueno, pues lo hemos ido arriba. Entramos dentro de este canal paralelo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Hemos intentado romper por arriba. Con lo cual, cuando rompemos un canal por arriba y al final volvemos a entrar dentro de él, dentro de su juego, es posible romperlo un poquito por abajo para volver a entrar. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta porque pasa muy a menudo. Más de lo que muchas veces quisiéramos son sorpresas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me rompo? Pues bueno, pues va para allá. Entonces, bueno, de momento se está comportando yo, a mi humilde modo de ver, yo creo que Bitcoin se está comportando de maravilla, a pesar de la que está cayendo. Es decir, ha llegado a una zona de una resistencia que es muy importante porque, además, si nos vamos al semanal, vemos, joder, pues que esa zona, ¿vale? Mi querida Rose Line Ancestral, es una zona de resistencia semanal brutal, que viene desde este punto. Viene desde enero del 21. Se rompió esa zona y se apoyó en ella, con lo cual, soporte vital. ¿Veis? Bajó hasta aquí, justo a la Rose Line. Rebotó, volvió a bajar una y dos veces. No llegó exactamente a ese punto, yo lo tengo ahí por otros motivos. En los antiguos ya lo sabéis. Y, nuevamente, volvió a soportarse en esa zona, lo que pasa que al final, pues bueno, se perdió. Hemos intentado ir una vez a 25 para abajo, otra vez a 25 para abajo. Ahora la hemos tocado por primera vez, desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Desde que la perdimos aquí, en junio del año pasado. Bueno, a la primera a romperla, pues no es lo normal, ya lo sabéis. Y lo normal sería que, ya que hemos llegado aquí, pues retroceder hasta la zona de soporte y que todo esto sea otra zona de acumulación. Como esta que hubo aquí, hacer una zona de acumulación para hacer otro pegotazo arriba. Vamos a ver, vamos a verlo. Y tenemos el TP2, que está aquí un poquito más arriba, en la zona entre los 33.400 y los 34.400. Y si llegásemos sería la pera, pero bueno, no sé. Coincide con esta zona de soporte también, veis que como hubo este apoyo puro aquí, pues nos coincide aproximadamente con ese cálculo que hicimos ahí de FIBO. Y de momento el primer cálculo que hicimos ha cumplido a la perfección. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. En fin, bien, yo de momento lo veo muy bien, acumulando, que siga acumulando, lo ideal es que siga acumulando, pero tener en cuenta que lo que no podemos o no debemos de perder es esta zona comprendida entre los 25.100 y 24.500. Ese margen que hemos metido aquí no debemos de perderlo en absoluto y si lo perdiésemos, mi humilde opinión es que nos vendríamos a la línea de tendencia del canal que tenemos paralelo. Vamos a decir, aquí abajo. Aquí abajo no sé a qué altura, ya lo iremos viendo dependiendo de la temporalidad, pero si hemos estado arriba, abajo, arriba, pero bueno. Si perdiésemos esta zona de máximos, aunque tenemos algún soporte más por el medio, pues lo evidente, lo evidente, que sería bastante racional, es este punto de máximo con este de mínimo, que apoyo aquí también 21.850, pero pegado a la diagonal ascendente que tenemos aquí. Paciencia y tener claro qué vais a hacer, ¿sabes? Lo más importante de todo esto es decir, si pasa esto, voy a hacer esto, y si pasa esto otro, haré esto otro. Y tener ahí la recámara preparada y tener siempre liquidez para que en un momento de hacer, vamos a meterle el arma táctica por el OGT, que es como nos van a meter a nosotros las CBDCs. Bien, ¿qué nos ha dicho el VLX? Pues el VLX nos dijo que, malamente, el volumen ayer fue una auténtica castaña. Vamos a ver cómo es hoy, ¿vale? Que es lo importante. A ver cómo es hoy porque sábado o domingo, bueno, normalmente los domingos sube, pero no. Y alguien me ha pedido, ay, ¿dónde está este indicador? Donde tú puedes realizar y ver las compras y cuando lo rompe ya dices, me voy para arriba y luego se apoya en él y luego el mundo es feliz y todas estas cosas. No, pues veis, el otro es cripto invierno, cuando lo rompió ya nos fuimos para arriba, pero bueno, lo rompió, se apoya y para arriba. Yo creo que este año va a hacer algo parecido a esto, ¿no? Más que eso. Entonces, todavía nos queda ahí hasta que lleguemos y rompamos esta zona. Algo intermedio está en 32, 33, está casi en nuestro TP2. Ya veremos a ver, ¿no? Como el mercado reaccionado, no podemos todavía decirlo. Y una vez pasado eso, y sobre todo una vez que lo pases y te apoyes en él, de una forma o de otra, creo que es un muy buen momento para decir, venga, ya, tacata. Vale. Entonces, este indicador os lo pondré mañana, ¿vale? Os lo pondré mañana porque ahora no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, bueno, es un link abajo que lleva sus rollos y no quiero. Entonces, mañana os lo pondré a un sitio con una explicación clara y buena y concisa de por qué, ¿vale? O sea, poner un link por ponerlo no tiene sentido. Ethereum, por su parte, de momento no ha perdido la zona de resistencia que tenemos marcada. Sí que se ha apoyado justo en el borde. Está diciendo, hey, que me voy. Ahora bien, Ethereum, si perdiese esa zona, pues ya sabemos que, pan, a la línea de tendencia. Estaría bastante bien. También, yo creo, en la zona más o menos de los 1.500, ¿vale? Que tiene aquí un toque y al cierre. Aquí otro toque y al cierre. Bueno, pues estaría bastante bien dentro de la línea de tendencia. El total market, hoy, ahí, ahí. Lo malo que tiene es que abraza y cae por debajo de toda esta zona de bandera. Pero bueno, eso todavía no tiene por qué ser tan perjudicial para la salud. Y el mismo caso de que Ethereum, apoyarse a la línea. No pasa nada. No pasaría absolutamente nada y sería totalmente sano. A recoger dinerito. Si me aburro, recojo pasta. ¿Y qué ha pasado hoy con Bitcoin? Pues que ha tenido un buen momento en que me caigo, me caigo, me caigo. Pero luego se ha recogido un poquito la dominancia. Ha habido muy buenos momentos a lo largo del día con algunas altcoins. Y por su parte, el dólar index, hoy, abajo. Sin demasiadas sorpresas, muy suavecito. Está la cosa temerosa, ¿no? El tema bancario está un poquito así. Por su parte, los cortos de Bitcoin alimentando, subiendo, como era de esperar. De momento ha tocado justo la zona de resistencia. Es curioso, ¿eh? Hasta en esto funciona. La gente dice, ahora si es gráfico o técnico no funciona. Pues mira, pum, justo pega ahí y se para. Oye, será casualidad. Es que nosotros las dibujamos y las vamos moviendo según nos interesa. No es porque pare ahí. En fin, es lo que hay. Hay cada borrico. El resto de altcoins. Pues bueno, ¿qué podemos decir de ellas? Pues aparte de que los cortos de Bitcoin han subido un 41%. Aproximadamente, pues la Ibride Key se ha recuperado otro 35%. Entonces, el dinero gratis me gusta. Me gusta porque sube, baja, sube, baja, baja, sube. Veis que tiene un montón de gaps porque tiene muy poquito volumen. Es algo completamente normal. Pero bueno, ahí está, cumpliendo. Taca, ta. Eso es dinerito gratis. Entonces, ¿veis de lo que decía? ¿Se puede ganar dinero sin invertir en cripto? Pues claro, si es uno de los mundos en los que sí, tú puedes entrar sin poner ni un solo euro. A ver, si ya es difícil poniendo dinero. Voy a invertir mil dólares. Y de esos mil dólares voy a empezar a generar algo. Bueno, por ejemplo, los alumnos saben perfectamente lo que pueden generar mil dólares. Y en menos tiempo del que os podéis imaginar. Pero, la realidad es que si empiezas con 100, pues es más complicado. Si empiezas primero rascando pequeñas altcoins que te van dando trocitos de bitcoin o te van dando dólares para invertirlos, pues oye, pues también lleva su tiempo y lleva su trabajo. Es que es lógico. Gratis, gratis. No hay nada. Bien, Walton Chain tenemos un 11,89%. Muy bien por Walton Chain. Fantástico. El movimiento es bastante bueno. ¿Por qué? Porque fijaros, vamos a venirnos aquí. ¿Vale? La línea de tendencia primaria que habíamos tirado. Esta secundaria que habíamos tirado. Toque, toque. Y la estamos pasando. Entonces, está intentando romper dentro que está en una zona, ¿veis? Unos mínimos y unos máximos. Una zona horizontal. Vamos a marcarle aproximadamente una parte superior y una parte inferior. ¿Vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estamos en un canal paralelo en el que estamos acumulando y rompiendo líneas de tendencia. Esto es muy importante porque tener en cuenta que una corrección no es solamente caer. ¿Vale? Cuando tú estás mucho tiempo en una zona lateral, también has hecho una corrección. La has hecho temporal y además has acumulado mucho en esa zona. Sabéis que, como el Wyckoff, ¿no? Un Wyckoff, por ejemplo, tú tienes una zona de acumulación y ¿cuál es la respuesta a esa zona de acumulación? Una subida. Igual que si tienes una zona de distribución, ¿cuál es la respuesta a esa zona de distribución? Una caída. Pues, en este caso, estamos aquí generando una zona de acumulación. Eh, Ripple. Bueno, un 5%. Están las cosas yéndose otra vez a intentar buscar la zona de resistencia. Arriba, muy bien. Lo está haciendo bastante bien. Lo paje bueno. ¿Qué buscamos en Ripple? Pues, a ver si es capaz de romper esa zona. Para ir a por la siguiente. Y si no, pues, esperarle un poquito más abajo dentro de una pequeña tendencia que está marcando ahí. Chiquitita. Pero bueno, está igual. Una zona de acumulación. Para, bim, pegar un pelotazo. ¿Qué hay entre una zona y otra? Pues, más o menos, entre el centro de una zona y el centro de la siguiente estamos hablando de un 35%. Es decir, es un dineral. Es muchísimo dinero. ¿Vale? Va, eso lo hago yo con la manga. Bueno, pues, por ejemplo, con la manga. Pero yo digo que un 35% es un dineral. Esa es la realidad. Bueno, DOT, Neo, también andan por aquí. Entre las premiadas del día. Nexo también está ahí aguantando. Inclusive los lungs de Bitcoin, muy poquito, pero están. Bueno, el WSC contra el dólar está en 0,99. Está en paridad. Y poca cosa más. El resto, bueno, podría empezar a ser pérdidas. Bueno, mira, Shiba está por aquí. Shiba, Shiba Inu. Hace mucho tiempo que no la veo. Pero bueno, está marcando zonas que creo que están un poco, no mucho, pero un poquito cantadas. Así podían estar. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Esto es en FTX. Fuera. Quita. A tomar un poco. Adiós. Ya no he dicho nada. Bit to me. Kaka to me. Pues ahí está. Bueno, pero bueno. Pero Otis, fijaros, ¿eh? Lo que acabo de hacer aquí. Esto es interesante. Una línea de tendencia rota. Aunque me voy más abajo. Siguiente línea de tendencia. Rota. Sin irme tan abajo. Estoy muy horizontal. A lo mejor va a resultar que va a haber que comparar Bit to me. Todavía no. Todavía es pronto para estar con... Sigue siendo muy humilde opinión, ¿eh? Zeller, 1.22. Tron. Tron. Cuidado con Tron, ¿vale? Porque Tron tiene unas investigaciones por ahí. Bueno, hace unos años también tuvo las suyas. Y al final salió... Siempre sale indemne. Justin Sun. No sé. No sé. Porque tiene buen padrino. Ya sabéis. Jack Ma es su padrino. Para el que no lo sepa. Alibaba. Alis Pérez. Entonces... Bueno. Es lo que tiene. Vela también anda por ahí. Con pocas pérdidas. Y bueno. Vamos a ver las mayores pérdidas. ¿Quiénes han sido los perdedores? GTC, HTR, TrueKick, Iris y Ajix. Bueno. STX también está por aquí. Con un 10%. ¿Veis? Pasó el TP2. En esa zona. Ha tocado. Ahora se nos está yendo abajo. Pues lo normal es que se nos venga a la zona de 0.74.4. CFX. También lo habíamos visto alguna vez. Está en una situación muy similar. Lo único. Lo normal es que se nos venga a una zona más abajo. Esto es una marca que tiene por la temporalidad. Pero vamos. De momento. Lo normal y lo lógico. Es que se viniera abajo. Vamos a ver una cosa. De aquí abajo. Aquí arriba. Este retroceso. Que tenemos aquí. Ahí. Vale. Tenemos el TP1. Que lo ha cumplido perfectamente. El TP2 no ha llegado. Con lo cual. Ahora lo normal es que tenga un retroceso. Al menos a 0.24.6. La línea gris. Al 100% anterior. Pero. Yo votaría más. Porque vuelva a tocar la zona de soporte. La de 0.20. Neble también anda por aquí. Bueno. Sí. Es perfecto. Unos poquitos ahí. Sufriendo un poquito. Sufriendo un poquito. Porque ya son 8%. 7%. Filecoin. Hay un 7%. Rose también. Zilliqa. Un 6.91. Bueno. Pues. Yo. Cuando digo que no. Pues no. Presearch. Bien. Está haciendo el retroceso. Que más o menos. Teníamos calculado. La zona de 0.75. Todavía no ha llegado. Pero yo creo que 0.75. Está cantado. Es este. Estos máximos que hubo aquí. Quizás. Se nos vaya un poquito más abajo. Porque tenemos aquí un punto de bivote. Con un toque. 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 Vamos a marcarle una línea. Aquí. Más o menos. Esa que se apoya. Se apoya. Resistencia. 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 Pues bueno. Lo normal es que en esta zona. Venga. Caiga. Acumule. Y si puede subir un poquito más. Mejor. Sobre todo. Que acumule. Por encima. Y no perdamos. Mínimos. Por su parte. En el gran histórico. En el gran histórico. Bueno. Teníamos aquí. ¿Veis? Esta línea de tendencia. Como cumplió. Toque. 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 Y justo ha llegado a ella. Me recojo. ¿Vale? Esto es para los que dicen que no funciona esto. Pero bueno. Yo qué sé. Eso ya cada uno. Ahora tenemos aquí. Pen. Otra. Importante por un lado. ¿Vale? Con mucha antigüedad. Y otra. Acelerada. Que si la respeta. Sería muy buena. Para más adelante. Romperla. Y ya. Venirse a apoyar. Quizás otra vez en esta zona. Y poder acumular por ahí. Bueno. Ya veremos cómo lo hace. Lo importante es. Esta línea de tendencia. La principal. Que no la pierda. Y que si tiene que bajar a corregir aquí abajo. Pues que baje aquí. A 0.40. Y luego vuelve a caer. Y bueno. Al final. Nuestro objetivo está aquí arriba. Así que. De momento. Relax. Relax. Relax sin capo. Café con leche. Y plaza mayor. En fin. Poco más que añadir. Tenemos ahí. Estos soportes en Bitcoin. Yo creo que lo vamos a perder. Y que nos iremos más abajo. De momento tenemos aquí. Este cierre. En 25.909. Y a partir de ahí. La zona que tenemos marcada. Comprendida entre los 24.500. Y los 25.100. Así que. Espero que os haya gustado. Espero que os sea de utilidad. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que tengan que venir. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.